¡Hola y buenas! Somos una Guardiana, una Ranger y una Dracania. Hacemos videos de PVP, PVE y guías sobre Black Desert. En la descripción podrás encontrar toda la info adicional sobre este video. Yo soy Erika, la Guardiana Principal y quien se encarga de casi todo. Yo soy Belén, la encargada de Life y Plantitas. Y yo soy Melisa, la que termina de hacer lo que Erika no pudo. Te invitamos a suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Saludos. No es para eso, no es para alcanzar ese nivel. Es para entender lo básico y saber con qué tipo de bicha estás tratando porque esta bicha no es nada fácil. Es como básicamente tres clases en una, porque vieron que los Despertar son dos clases en una. Usás Mitty Mitty, o sea, usás mayormente el Despertar, pero cada tanto tirás una explotación de Subse como para algo bueno. Esta es eso sumado a una bifurcación de su ser, que es el rojo y el azul. Yo no estoy de modo rojo, ¿no? Por ejemplo. O sea, es bastante compleja de usar. Bueno, lo primero que es independiente de los colores, del rojo y azul, que lo voy a explicar después, es que simplemente se mueve independientemente de los colores. Por ejemplo, si yo estoy en rojo, lo puedo estar en azul. Es lo mismo. Es indiferente el color en el que esté, en el cual puedo hacer esto y esto. ¿No? Son los dos modos de movilidad que tienen protegidos para acercarse. Es aprieto a Audi y luego aprieto a clic derecho y hace el life frame. Y si no, con el shift hace la super arma. Y con eso te vas acercando, vas así y muy importante tenerlo acá abajo. Acá abajo, el skill a la vista. Para ir viendo cómo hacerlos y mantener lo más posible la cadena de protección así. Porque es muy difícil. Pero bueno, estos son los momentos básicos de la tipa. Es la mejor forma de moverse protegido dentro de todo. Sin recorrer a combiar ni nada. Simplemente para movilizarse. Puede ser que ten en cuenta que la cadena de super arma de esta piba prácticamente no existe. Es imposible mantener una super arma constante como en la guardiana. Debido a que es muy simple. A no ser que quiera entregar a extremo pasando a susa cada rato. Dentro de lo que es el despertar es bastante limitado lo que tiene. Esto no existe. Esto es una kill rara de ello. No sé qué carajo es. Esto no existe. Esto es el shift. Es un buff que se usa cada tres minutos. No cuenta. Las alas es para volar. Tampoco se usa mucho que digamos para el surfamón. Porque te come toda la stamina. Este es el grab. Que de shapan no está protegido. O sea, no sé. Honestamente no, no. No sé. Bueno. Si no lo agarras, no la tiene. O sea, está mal hecho. Ahora cuando doy la gotita van a ver. Solo voy a tirar al aire. ¿Ven que no me protege? O sea, ¿de qué me sirve uno contra uno agarrar al tipo y estar protegido? ¿De qué me sirve? La onda es que me proteja si lo fallo. Pero bueno. Black Desert. O sea, es masivo. Te puedo llegar a servir. Ahora, claro. 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 En este microsegundo que lo agarré. Ahí voy a evitar algo. Sí, sí. Seguro que sí. Claro que sí, campeón. Después tienen en modo rojo una sola. Que es la más importante. Y en modo azul tienen el JQ, que es el más importante. El dragón, que solo en el castillo es esto. Ahí está protegido. Y ahí ya se fue. Podría llegar a llorar un poquito si lo interrumpen, pero es re trijar eso. Y la otra es el... Estas dos, ¿no? Que es básicamente esto. O sea, esas son las dos. Eso es todo lo que tiene la tipa de Super Armor. Después tiene combinadas que la 1, como yo la puse, que se llama, no sé qué cosa azul. Se llama ir azul, no sé, muerta azul. Que es esto. Eso. Es una skill de Suze. Y ahí se puede combinar con el 2. Es una combinada que también tiene Super Armor y te puede ayudar bastante. El tema es que salir del estado Suze es con la recorta en mi caso, pero es con la C, me parece, en la configuración predeterminada. Y no es nada fácil salir de esto rápido. Encima salir de los tejidos y al toque tenés que poner el A o D, que es lo que expliqué al principio, para tener Super Armor. O sea, no es nada fácil mantener Super Armor con esta mina. Lo de la Super Armor lo van a hacer mejor cuando sepan lo que están haciendo, ¿no? Porque si no saben lo que es azul y rojo, no van a saber nunca lo que es la... Cómo hacer la Super Armor. Así que vamos a hablar del modo rojo y azul, que es bastante complicado. La verdad, bastante complicado de entender, de explicar y de jugar. El modo rojo y azul son modos en los que ella se desempeña en la batalla. Tiene dos modos. O sea, quisieron complicar a ella y la complicaron, básicamente. Vos tenés las mismas combinaciones para azul y rojo, y que hacen cosas diferentes si te hacen azul o si te hacen rojo. La más común es esta. Por ejemplo, ustedes habrán visto más de una dracaña chetada hasta las tetas. O sea, chetada, no así. Sino que tiene cheats, en cada una de ellas tiene cheats. Hacen, básicamente, algo así. Supongamos que este tipito que está acá es un enemigo, ¿no? O sea, va a tener una posición de miedo, es muy difícil. A ver, un poquito más fácil. Veinte minutos después. Supónganse que lo tienen de frente y quieren hacer ese vuelo cósmico, ¿no? Como hacen todos que vuelan. Bueno, eso es, básicamente, el vuelo. El vuelo es esto. Shift E. Me toqué con todo. Digo, shift E. Shift barra para esa volar, que es para volar. Se combina con el shift click azul, no rojo. Por ejemplo, yo estoy acá y hago así, ¿ven? Eso. Eso es lo que ven en todas las dracañas chetadas, que lo hacen perfecto, vuelan perfecto, que se sean perfecto. Bueno, eso es una macro. Así que, olvídense de que eso se puede hacer humanamente, porque no se puede hacer humanamente. Es una macro. Lo más humano es como lo acabo de decir yo recién. No sé cómo carajo hice, me salió el otro día lo que lo estoy platicando, pero me salió de pedo de una. Es eso incluso un poquito mejor. Bueno, como vieron, fue un tipo de CC. Lo voy a hacer así nomás. Es shift click, en realidad. Es un noqueo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo hago en rojo, el mismo shift click, no es un noqueo. No hay nada, de hecho. Tiene que combinarse con ese vuelo de mierda. Ahí está, ¿ven? Es una parálisis. ¿Vieron? Volar con azul y shift click es una cosa y azul con rojo es otra. Bueno, eso es uno de los grandes complejidades que tiene la dracaña de despertar. Una forma funciona y con otra no. Otro ejemplo es el dragón, ¿no? El famoso dragón, este, ¿no? Este dragón todo poderoso, todo sexual, todo... El dragón, el dragón, la dragona, bueno. Todo eso es con el azul, no es con el rojo. Si yo hago shift F con el rojo, tira un CC y no porque es un noqueo. Esto es lo más importante que tiene. El abajo F es un noqueo. Y en azul es el dragón cósmico. Y en la combinación de tecla. Y así hay un par más. Después está la magia de la dracaña, más o menos. Que es comer a todo junto rápido sin estradas. Porque supongo que estoy en un PP y yo tengo que hacer esta pajeada por cada vez que voy a hacer una skill y me caen violando. O sea... Esto, que yo tengo con la letra C, se asigna a una tecla que es para cambiar el modo. O sea, yo tengo que hacer esto. Por cada vez que yo voy a pelear, mejor en vivo. Hay skills que cambian automáticamente el modo de juego a azul o rojo. El más importante de todos, por ejemplo, es el dragón W. Este. Este noqueo asesino te cambia a rojo. Estás en azul, vos estás en rojo, te vuelve a rojo. Y después, el shizku, ustedes en el estado que estés, te pasa a azul. Así que ya estás en azul, ya vas pensando que hacer en azul. Y cuando estás en rojo, ya vas pensando que hacer en rojo. Entonces ya ahí es un poquito más fácil la mecanismo. Basándose en eso, se puede hacer un combo, que es el combo que todas las dragónicas usan para destruir a la gente. Que es meterse como bots así a lo bestia. Como hacen todas. No, eso no. No es un ****. Pero bueno, es SW para meterse ahí. Y ahí apretan Shift E. Que es otra skill que también te cambia de color. Yo ya estaba en rojo, entonces me dejó en rojo. Pero bien, si yo me pongo en azul, me cambia en rojo. Así que la idea es un combo básico. Que en realidad no es un combo, es un combo agresivo para masas. No es para uno contra uno. Es. También es para uno contra uno, pero no es lo ideal. Es. Adelante W. Shife. Shiku. Todas las dragónicas hacen eso. Ya con eso, mataste a por lo menos 5 personas. Esos de esas rotitas que tienen 1500 de ataque, bueno. O sea, con esas 3 boluses ya mataste a mucha gente. Eso continúa. Por ejemplo, yo lo vuelvo a hacer. Adelante W. Shift E. Shifu. Y puedo apropaticamente usar el dragón. Porque ya estoy en azul. Me estoy en azul, entonces apretó abajo F y me hace el dragón. Y el dragón se puede interrumpir con la barra espasadora. Que es lo más útil que tiene. La barra espasadora es esta skill, me parece. Creo que es esta skill. Sí. Esta skill es. Esta skill es con la barra espasadora. No se puede usar sola. Porque si yo no uso sola. Era obvio, ¿no? Bueno. Entonces por eso es que se pone en una tecla. Para usar alguna tecla vos haces la animación del cambio de modo. Que te puede servir para cuando estás lejos de alguien y querés cambiar la estrategia, apresar un poco y armarte tranquilo. Porque si estás lejos, no podés. Es obvio. Pero la barrita sirve para interrumpir skills. Que son prácticamente todas. Entonces si yo vengo acá y hago así. Barra. Cambié de color. Estaba en azul. Estoy en rojo. Ahora estoy en rojo. Barra. Estaba en azul. ¿Ven? Le interrumpí la animación y cambié de modo. Y ahí es cuando haces todo junto. Por ejemplo, yo estoy acá. Barra espaciadora. Dragón. Bueno. Así enojo porque no es un control de la animación. Pero la forma correcta incluso se interrumpe la animación del dragón. Estoy ahí. Por ejemplo, hago así. ¿Ven? Ahí voy a interrumpir. Hay una skill muy importante. Que conviene tenerla en la barra. Que es la que tengo acá. Que se llama RMBX. La tengo en la letra X. Es una de las skills más grosas que tiene. Pero desgraciadamente está sucedida. Por clic derecho. Yo hago clic derecho. Y hago esto. Ahí. Y ahí. La skill que yo menciono es esa... Ese... Hachazo. No sé qué miran qué son esas armas. Honestamente no sé qué son. Horizontal. ¿Ven qué? En ese momento. Ahí. Ahí hizo un... Una skill diagonal en la cual... De hecho sale un fuego. ¿Ven qué? Ahí. Como un día sale un fuego redondo. Bueno. Esa skill te desarma. Te explota esa skill. Pero como verán no tiene mucho sentido. Tener que estar espameando esta mierda. Para quedarlo ahí. Es una... Es un problema digamos. Por eso es que el juego permitió ponerlo en una tecla. Y lo puedo usar en cualquier momento. Por ejemplo. Acá. Directamente. Y te pego el poderoso. Y listo. Bueno. Una forma de escritura que encontré yo para usar eso. Es por ejemplo. Estar usando el dragón. ¿No? Lo voy a hacer con el dragón. Lo voy a interrumpir. Y X. Es buenísimo. Y la verdad. Que me funciona bastante. Y está bueno. Dos temas más que son las combinadas. Antes de combinadas. Voy a hablar de un toque de... Una skill suce muy importante. Que es el 1. Que es el no sé qué azul. La verdad que... No sé lo que se llama. Agregación azul. Se usa para cambiar a suce. Hay un motivo muy importante para cambiar a suce. Que es el 6Q de suce. Si yo al respecto 6Q. Me va a hacer esto. Este en rojo. O este en azul. Pero si yo estoy en suce. Al respecto 6Q. Va a hacer esta asquerosidad rota. Que me da 60% de DR. Y bueno. Es muy poderoso. Y tiene un minuto de cooldown. Es la mejor skill que tiene para curarse. Para pasar rápidamente. A modo suce. Conviene que tirar una skill de suce. Puede ser el 1. Puede ser el 2. Yo el 2 lo tengo así. El 2 es esto. Es una combinada. Es esta. Me parece. Esta es. Esta combinada. Y hay que traer suce. Para tirar el 6Q de suce. Así que por eso. Suce el 1. Que el 1 es rapidísimo. Bueno. Ya lo dije. Esto. Esta tercera. Todos usan esta. Pero yo uso esta. Esto es un debuff. Bastante interesante. Además de que tiene una protección ridícula. Miren el tiempito que está. La protección de Super Armor. Y le da un debuff importante. Y aparte sirve para mantener la arena de Super Armor. Por eso es que me gusta tener. La combinada esta. Y no esta que es un buffito. Y para terminar. El combo empieza con grab como todos. Shif. Que sería meter daño. A los simios. El Shif es el mejor skill que tiene. Y después. Shif F. Que lo vuelve a enojear. Entonces. Está bastante bueno. Grab. Daño. Noqueo. Que es la lógica del agresor. Grab. Daño. Noqueo. Después. Hay que apretar. Abajo F. Eso es la Shif F. Es abajo F. Abajo E. Abajo F de vuelta. Porque el segundo. Abajo E. Me pasa azul. Ven. Y una vez que estoy en azul. Es el dragón. Y lo corto con X. Y ahí es de miel común. Entonces. Es chino básico lo que dije. Pero no es tan difícil. Esto sería así. E. Shift E. Ya me perdí. E. Así. Así. Ahí. Bueno. Así. Así es. Hablarlo mientras lo haces. Sería imposible. Porque es muy rápido. Es así. 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 Ese combo está muy bueno. Está tirando prácticamente todo lo que tiene. Y si el chabón se le ocurrió sobrevivir después de esto. 6Q y listo. Y si se le ocurrió sobrevivir a eso. Pueden espalmarlo con el kick derecho que pega una banda y está protegido con superarmor. Pero ya el chabón estaría de pie ahí. Ya sería raro. De hecho ya con el 6Q es demasiado. El 6Q es para darle un golpe final. Ya si no lo mataste con el 6Q no lo vas a matar. Bueno. Y me parece que es todo. Esto es lo importante. Después tiene muchas cosas más. Pero hasta acá es lo más importante. Bueno. Espero que esto le sirva a la gente que nunca fue una dracaña. Para que sepa. Con qué clase de bestia se está metiendo. Porque es una bestia. Pero bueno. Hay que tener en cuenta. Que no es cualquier bestia. Bastante complicada de usar. Ah. Otro detalle. No lo he roto mío de esta clase. Sin esto. Sin esto. Ni lo intenten. Esta espiva. Es una máquina. De chupar. Maná digo. Maná. Es una máquina de absorber maná. Todo lo que usa. Es una cantidad estupe de la maná. En vez de ahí. Ya está. Ahí se me restauró. Pero en vez de yo acá ya no tendría esta mina. Digo maná. Es una máquina de la mer maná. Así que. Atención con eso. Bueno. Con respecto a cómo es en la botica PVE. Yo acá me saqué. Me saqué la secundaria como para pegar menos. Es simple. Es un combo re simple. Y nada complicado. Mantener una rotación PVE. Como todo. Se arraña con el GFE. Y te da G-Scoot. Podés tirar el dragón. Y ahí con eso. Le das. Y mantenés el G-S derecho. Que pega una onda. Lo importante también es mantener. Para que no estaba disponible. El dragón. Porque el dragón. Cuando. Si vos mantenés la F. Mientras lo estás casteando. Tira un último golpe. Y ese golpe es muy importante. Tanto en PVE como en PVE. Porque ese golpe estunea. Entonces hay gente que. No sé. Se la da de macho. De defender el dragón con el pecho. Y se olvida. Uno sabe que al final eso se desea. O sea. El dragóncito está muy bueno. Porque al final se desea. Ese golpe. Ese golpe se desea. Y es re poderoso. Y como ven. En el simple click derecho. Pega una banda. Fíjense en comparación. A lo que pego con click normales. Lo que le voy a pegar. Cuando hago. Ahí. Con el click derecho. Que es eso. Eso es simplemente mantener el click derecho. En modo azul. Después se usa la X. Que sería. Mantener el click derecho. Pero en rojo. Es simplemente así. Así dragón. Lo puedes interrumpir. Y BX. Y así. Entonces así. Pero yo ahí. Como lo interrumpí y cambié. No tenía el click derecho en un azul. Después tengo que volver a empezar a rojo. Por ejemplo. Si yo estoy. Yo estoy acá. En rojo. Y quiero hacer el click. Derecho azul. Que es el poderoso. Tengo que previamente pasarme. Y ahí. Ahí lo tiró. Los CC que tiene. Son. Complicados. De meter. Pero bueno. El más común. El que todos usan. Es el arriba W. Que es este. Se bien que salió blando. Bueno. Ese CC. Combina el protegerlo. Con los estándares de despertar. Porque tiene super armor. Antes este. Tenía. Protección super armor. Pero ahora le posee un guarda frontal. Lo cual es un nerfeo. O sea. Esta skill. Esa. Es un noqueo. Re poderoso. De cerca. Y era muy bueno. Pero con super armor. Con. Con. Fuerza frontal. No está muy bueno. Porque. Le sesían de costado. Pero sesiar. De cerca. Con una super armor. Era muy bueno. Por algo la guardiana. Tiene esa skill. Y lo mejor que tiene. Entonces la sacaron. Entonces prefiero. Usar así. Porque ahí estoy protegido. Además. Que esa skill. Es la predeterminada. Para entrar en un bardo. O sea. Vos. Entrás. En un bardo. O sea. Entrás donde hay gente. Directamente con super armor. Y seguís con super armor. ¿Ven? Eso. Esas dos cosas. Y esto. Perdón. Y eso. Esas tres. Tienes super armor las tres. Y. Podés meterte en un. Quilombo de gente. Que con esas tres skills. Tenés que matar a uno. Los CC. Bueno. El CC. Más importante. Después de eso. Es el. Arriba clic derecho. Porque supongamos que el enemigo está ahí. Te acercás con esto. Y medio que no lo ves venir. Porque. Ahí desapareció. Y apareció la tipa. Y eso. El otro lo ve. O sea. El otro ve que apareces y desapareces. Y por lo general. Te la desayunás que te acerció. O sea. Lo ideal es directamente. Sin saber qué pasó. Seguir con esto. Así. Shift F. Y ahí sigo con el component. Así. Es lo ideal. Porque hasta. Si vos pensás. Que lo vas a ver y analizar. Ya sé. Por ahí se fue. O sea. No combine. Combine directamente. Jugársela. Al que el CC le va a caber. Después tiene otro CC. Muy bueno. Pero que se usa poco. Porque es desprotegido. Que es este. O sea. Abrir el ala. Yo lo tengo en una combinada con. Con una tecla. De hecho hay que ponerlo en la botonera. Porque no funciona. Con combinación. Y bueno. Es un CC bueno. Porque es un. Estun re poderoso. Ahora el tema es que es desprotegido. Pero te puede ayudar. Cuando por ejemplo. Tienes un. Una persona que te está pegando muy de cerca. O sea. Hacer así. Y automáticamente. Te corres con la rotación del principio. De todo el video. Y con eso obtenes una protección. Casi inmediatamente después de tirarlo. Y después tiene. Otro CC. Que es en modo rojo. La combinación del dragón. Que es abajo F. Ese bloqueo. También es poderoso. Pero creo que está desprotegido. Si no me acuerdo. Si. Está desprotegido. Pero bueno. Hay que tener cuidado con usarlo. Porque es bueno. Pero está desprotegido. Lo que pasa es que es rápido también. Es rápido. Y le va a llegar a servir. A alguien que está a hacer. Luego otro noqueo. Es solamente. En modo azul. Apretar el click izquierdo. Listo. Venga ahí. Se cae el chaconcito. Bueno. Es eso. Es. En modo azul. Apretar el click izquierdo. Nada más que eso. Venga se cae. Bueno. Lo malo es que está desprotegido. Pero imagínense que vos. Le estás. O sea. Te está pegando a alguien. Y de repente. Estás así cubierto. ¿No? Y la tipa. Y nada. Te hace. Pim. Así ya está. Y te sació. O sea. Hay que estar atento a eso. Porque es muy fácil. Se hacer a alguien de esa forma. Con la roca extra. Pero bueno. Se sabe que. Es complicado el tema de los CCs. Acá. Y siempre cabe. Cabe en el peor momento. No. No. Y este otro detalle. El click derecho. En rojo. Tiene una protección. Pero se va. Al poco tiempo. ¿No? Como que levanta el carfeo ese y se termina. La protección. Ahí. Y cuando seguís. De levantar. El gancho ese. Es. El famoso X. Que vengo diciendo. De asombrar. Lo interesante es que. Primero el RMB. Está protegido. Con lo cual. Pueden estar así. Rojo. ¿No? Y si te están pegando de frente. Le hacen daño así. Se vuelven a cubrir. Como va a ser la guardiana básicamente. Pero mucho más precario. Porque la guardiana tiene super armor. Y se hace. Y esto no se hace. Y es super armor. Y es jugar frontal. Pero bueno. A nada. Y ahí es cuando podemos usar el click izquierdo. Que es una explotación. Pero está protegido. Supongamos que estamos así. Bajo ataque. Y honestamente hacer esto. Es un suicidio. Pero. Si entra. Es una explotación en menos de 0 a 5 segundos. Y derecho rojo. Este. Así no más. Esta burlada le pego una banda. A los bichos le pego una banda. Y le pego una banda. Le dan por la espalda. Le pego tanto. Eso es cuando no tienen. Ni esta. Ni esta. Ni esta disponible. Y esto acá. Y por lo que me da X ahí. Ahí. Entonces directamente les pueden dar. En este derecho. En este momento apretan la barra. Y tiene derecho azul. Que es. La más extendida. De ahí otra vez. Sí. F. Sifé. Dragón. Corte con barra. X. Ahí. Pero dentro de todo se sobrelleva. Ahí estoy. Horrible para esto. Por obvias razones estoy horrible para esto. Sifé. Y se mueve ahí. Bien. De esa forma. Y. X. Barra. Clic derecho. De esta manera. De este espamento. Barra. Dragón. Otro motivo. Que hice mal. Ay. Que lo he hecho. Barra. Barra. X. 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 Y. Y. X. Y. Y ahora, vienen a la parte del brujo, son lentos mientras vienen, están dando el brujo para bajarle la chepe al brujo, están todos juntos ahí, ahí le das junto al brujo y se especifican, quedan más duros que la argentina, por un motivo no lo llegué a matar al brujo, ahora sí, seguramente Ahora le doy con esto, ya que estoy Lo quedo aquí disponible, ahí Garoncito Un poquito de exhibición ahí, va a agarrar, azul poderoso, ya que hacen en todos Queda el troll poderoso, garoncito Yo le doy la pala y no pude, va a agarrar pasión al X XXX WWE XXX XXX Y KASHOROT Ahí está Así sería, dentro de todo el PB con la, con la señora... De las alas Nordschillian KU así, no tengo el DPB, tengo el DPB por otros motivos Esto, la principal Y no tengo addons DPB Son addons DPB Es por eso que le pido poco Gracias por ver el video